Hoy te diré la solución, la historia jamás contada sobre cómo quitarse la cruda, o la resaca, o cómo le conozcas. Y bueno, hoy te voy a decir algo que quizá nadie te ha dicho y que prefiero que lo pongas a prueba tú mismo. ¿Por qué no se resaca? Los investigadores creen que el jugo de pera ayuda a metabolizar el alcohol en la sangre. Para explicar los resultados, primero hay que entender las causas de la cruda. Más que el alcohol, el malestar lo provoca el proceso del cuerpo para descomponerlo. Al beber, el cuerpo libera una enzimada llamada alcohol deshidrogenasa, que convierte el etanol del alcohol en un químico llamado acetanoleido, para que entre menos alcohol al torrente sanguíneo. Este luego se convierte en otro químico llamado etanoato. El etanoato normalmente se considera inofensivo, pero es el responsable de los síntomas de la cruda. Las reducciones se observaron en los niveles de acetanoleido en la sangre. El químico es responsable de los síntomas de la resaca con el consumo del jugo de pera. La severidad general de la resaca, medida por una escala de 14 síntomas, se redujo significativamente en un grupo que tomó jugo de pera en comparación con los que consumieron una bebida como placebo. Al parecer, las investigaciones utilizaron peras asiáticas y coreanas en su experimento que van a probar con la pera occidental, lo que compras, por ejemplo, regularmente en el súper, para ver si se obtienen los mismos resultados. Así que cruza los dedos.